Bienvenidos a su canal Underground Toys Hoy tenemos un nuevo unboxing Exactamente Un nuevo unboxing, viernes de unboxing Y vamos a mostrar hoy Una figura espectacular, realmente Esto es espectacular Y vamos a mostrar esta gran figura De la serie Marvel Legends Que es De la buff de Kingpin Podemos ver Aquí atrás de la De la caja que vienen todas las Figuras que son para armar a Kingpin Y un pequeño vistazo Sobre lo que sería este Spider-Man Que también tiene unas cosas Por ahí que no me agradaron tanto Pero No está mal, no está mal La figura está muy bien hecha Vamos a empezar a hacer el unboxing Para que puedan darse cuenta Estas de las cajas nuevas De las Marvel Legends Que ya el blister es un poco diferente Ya ven que las cajas anteriores Viene este plástico pegado aquí Y esta figura O esta serie Viene el blister diferente Lo pueden ver Aquí ya puedes desprender Lo que es esta parte del blister Y pues vamos a analizar Lo que es esta figura De Spider-Man Seis Brazos Esta figura Que realmente la historia Está muy interesante Recordemos que Recordemos que brevemente Para la historia Peter Parker Ya no quiere tener Sus poderes arasminos Quiere una vida Más normal O más decente Lo que lo orilla Tomar una poción O un brebaje Para que de esta forma Él pueda tener Una vida normal Y esto en vez de ayudarlo Lo afecta Ya que obviamente A Spider-Man Le desarrolla Lo que son más Sus poderes de araña A un grado En el cual Se hace Se le crean Estos Cuatro brazos Adicionales La figura Está muy rígida Y eso que si Le he sacado Algunas cuantas veces Todavía está muy rígida Y bueno Para evitar esta Situación Este pide ayuda Anteriormente A los X-Men Pero estos le niegan Un poco la ayuda Más bien no se la niegan Tal vez todo se confunde Y Bueno lo que pasa Es que en este En ese cómic También se Bueno hablando del cómic Este obviamente Le ayuda el doctor Este Ah no recuerdo El nombre del doctor Lagarto Pero él lo ayuda Y obviamente Es cuando Debuta Me parece que Este Morbius Y se dan cuenta Que su sangre De Morbius Es la cura Posteriormente En la serie De 1990 Que fue también Donde muchos De nosotros Conocimos a este Spider-Man Supimos que Después de esta Mutación Que él tuvo Tiene una Siguiente fase Que ya es La fase terminal La fase Donde completamente Se vuelve Una araña Un monstruo araña Que es el Man Spider Que posteriormente Si gustan También podemos Hacer el Inboxing De esa figura Que es una Marvel Classics Veamos La figura Se ve increíble La figura Tiene algunos detalles Que ahorita Les voy a decir Cuáles son Originalmente Esta figura Cuando fue lanzada Por Hasbro Nos decía Que la figura Iba a traer Dos brazos Dos manos Intercambiables Los cuales No vienen En esta figura Y me parece Que no van A venir Esta figura Salió en enero Fue la primer La primer wave Si, si Fue la primer wave Que salió Para este año Y tenía Los puños cerrados En lo que son Sus manos En estas manos Que son las manos Donde saca su telaraña Aquí también lo pueden ver La figura Tiene las diferencias De que por ejemplo Aquí en la caja Lo pueden ver El relieve De la telaraña Viene Hacia afuera Y en la figura Este relieve Viene para adentro Pueden ver Aquí vamos a acercar Para que vean Que no les estoy mintiendo Ya vieron El relieve Lo tiene para adentro De la telaraña Ok Lo que pasa Con esta figura Tiene muy buenas Articulaciones De hecho Está muy bien Para hacer La pieza Que no viene Con una parte De la buff Está muy bien hecha Este molde Lo utilizaron O lo reutilizaron De lo que fue La figura De Amazing Spider-Man Donde viene El Este El duende verde Y lo reutilizaron Solamente que Con otros colores Más similares A los del comic Como lo pueden ver La figura Tiene muy buena Articulación Tiene la articulación De los brazos Arriba abajo Puede mover Para acá Tiene la articulación De aquí Y todos sus brazos Vienen prácticamente Iguales El único detalle Es que no trae Cambio de manos Ni para las manos De abajo Ni para los de arriba Aún así La figura Se ve muy espectacular Y algo muy inteligente Fue Poner este brazo Aquí atrás Para poderle dar Una buena movilidad A los brazos De arriba y de abajo Pueden ver aquí Se ve claramente Como este brazo Está un poco más Para atrás Para que de esta forma No se le impida Ningún movimiento De lo que serían Sus brazos Aquí pueden ver La figura Está excelentemente Posable Y tiene buenos detalles Ya que pueden ver Que de aquí Del brazo Tiene estas partes O más bien Haciendo la finta Como que el traje Está roto Ya lo pueden ver aquí Excelente No lo ven No lo creen Un detalle De la figura Es que esta figura No trae la articulación De mariposa Que permite Que la figura Pueda mover El pecho O los brazos Más para atrás Tampoco tiene La articulación De aquí De la cintura Pero la figura Se sigue viendo Muy excelente La figura Es muy posable Les digo Los brazos Tienen Toda la articulación Está increíble No la limitaron Y en las piernas Tiene obviamente La articulación Está muy dura La figura Está muy buena Tiene muy buena Muy buena articulación De hecho la figura Está extremadamente dura Y les digo Esta figura Yo ya la he sacado Como pueden ver Tiene la articulación De la antepierna Del muslo Puede mover Puede alzar Obviamente la pierna Y aquí tiene Obviamente la articulación Que va a permitir Que tenga En la rodilla La doble articulación De aquí Pueden ver La figura Está muy increíble También tiene La movilidad De aquí De las Serían las botas Y podemos también Les digo Así es muy posable Yo ya he sacado Algunas fotos Con esta figura La figura Así Si este Vale la pena La cabeza También tiene Buena articulación De hecho Pueden ver Aquí pueden mover La cabeza Ok Tiene muy buena Posición Esta figura Les digo Si ustedes gustan La pueden conseguir Todavía está disponible Que no los engañen La figura No está actualmente Tan cara Si es una figura No es tan difícil La figura Si la pueden conseguir En muchas partes Porque por ahí Cuando la vi Salió La querían dar En 800 pesos Que realmente Si se me hace Muy cara Ya que esta figura Incluso hasta Está en tiendas En línea Salió en su precio Original De 500 pesos 550 No se dejen Engañar Si es una figura Que ustedes puedan Conseguir Está muy increíble Y vale la pena Si a ti te gusta Coleccionar estas Mutaciones de Spider-Man Va a ser muy Buena Parte de tu colección Hasta aquí el video Chicos Espero les haya gustado Les mando un saludo A todos Y recuerden Suscribirse Y recomendar mis videos También Pueden dejar sus comentarios Con gusto Los voy a estar leyendo Y si tienen alguna duda También podemos contestarlas Recuerden Están en su canal Underground Toys También si quieren ver El siguiente video Que es el unboxing De Man Spider Classics Déjenmelo en los comentarios Para que hagamos El video review También de esa figura Que está increíble Gracias chicos Con esto me despido Con este gran Spider-Man Que ahora Forma parte de mi colección Y que realmente Para a mi Que me gustan Estas mutaciones Pues será Parte fundamental O pieza fundamental Para mi colección Hasta aquí el video Chicos Tengan un excelente día Hasta luego